Vamos a seguir ahora viendo algunos ejemplos de funciones que, si bien no son inmediatas a primera vista, haciendo unas transformaciones elementales a la función o a la expresión que noten, se convierten en inmediatas. Esto generalmente se conoce como transformación de funciones a la hora de integrar. Es decir, todavía no vamos a necesitar aplicar ningún método especial de integración. Vamos a ver el primer ejemplo. Integrar de x cuadrado más 1 por x menos 3. Nosotros no sabemos todavía si hay alguna forma de integrar el producto. Entonces aquí lo único que podemos hacer es multiplicar estos dos paréntesis a ver qué expresión resulta. x cuadrado por x, x cubo, menos 3x cuadrado más x menos 3, diferencias de x. Y aquí tenemos un polinomio. Y eso sí lo sabemos integrar. x a la cuarta partido 4, menos 3x cubo partido 3, más x cuadrado partido 2, menos 3x más k. Simplificaríamos y tendríamos la solución de este integral. Vamos a ver otro ejemplo que va por el estilo. Primero, cuando tenemos un cuadrado, aquí nos preguntaríamos, tengo la derivada de lo de dentro, fuera, la derivada de lo de dentro es 2x. La x no la puedo conseguir. Entonces lo único que me queda es desarrollar la potencia. x a la cuarta más el cuadrado del segundo, más 2 por el primero por el segundo. Pues aquí elevado a 2, 5, partido 5, ordenamos 2x cubo partido 3, más x, más k. Y también la tenemos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a seguir con el mismo estilo. Una cosa un poquillo más complicada. Al cubo. Pues estamos en la misma. La derivada de lo de dentro que tiene raíces ni de broma lo voy a conseguir fuera. Entonces lo único que me queda es desarrollar este cubo. Si no sabéis el cubo de un binomio, pues sería a cubo más 3a cuadrado b, más 3ab cuadrado, más b cubo. De todas maneras, no tenéis excusa para no poder desarrollar esto porque el cubo sería el cuadrado por a más b otra vez. Entonces la del cuadrado sí que os la debéis de saber y lo que os salga lo multipliquéis por esto y vais a obtener el mismo resultado. Entonces tendríamos raíz de x al cubo más 3 raíz de x al cuadrado por 1 raíz de x, más 3 raíz de x por 1 raíz de x cuadrado, más 1 partido raíz de x cubo diferencial de x. Simplificaríamos esto un poquillo. De todas maneras, esto lo que podemos hacer es ponerlo en forma de potencia, que sería x elevado a 3 medios. Aquí tendríamos un cuadrado que se va y sería 1 menos 1 medio, 1 medio, más 3x elevado a 1 medio. Aquí tendríamos este cuadrado y este se va, sería 1 medio menos 1, menos 1 medio, más 3x elevado a menos 1 medio. Y en esta última tendríamos x elevado a menos 3 medios, porque al estar dividiendo pasa con exponente negativo. x elevado a menos 3 medios, diferencial de x. Y esto son, se le aplica la fórmula de la potencia, la del polinomio, y lo tendríamos. 3 medios más 1, 5 medios partido 5 medios, más 3x elevado a 1 medio más 1, 3 medios partido 3 medios, más 3, menos 1 medio más 1, x elevado a 1 medio, 1 medio. Más, menos 3 medios más 1, menos 1 medio. Y se apaña esto un poquillo. 2, quinto, raíz de x, 5, más 3 que multiplique y 3 que divide se va. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, raíz de x cubo, más, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, 6x raíz, menos 2 partido raíz de x. El exponente negativo pasa abajo positivo, más k. Puede pasar un caso un poquillo más complicado, y es que el exponente sea todavía mayor. Por ejemplo, raíz de x menos 1 raíz de x elevado a 5, diferencial de x. Aquí tendríamos la misma situación. Ni de broma voy a poder conseguir la derivada de lo de dentro, entonces voy a tener que desarrollar. Para desarrollar esto tengo que utilizar el binomio de Newton. A más b elevado a n, pues sería a i b n menos i, y el binomio n de i en i, y la suma desde i igual 0 hasta n. Esto en la práctica no es tan complicado, porque al primer sumando empiezo de 0 y lo voy aumentando de 1 en 1, elevado a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Y el segundo empiezo por 5 y lo voy restando de 1 en 1, 5, 4, 3, 2, 1. Eso sí, necesitamos el número combinatorio, pero esto te lo hace la calculadora. Pero la integral, una vez que lo tenéis desarrollado, es exactamente igual que esta anterior. Entonces vamos a seguir viendo ejemplos, porque esto es para aprender a integrar, no para desarrollar el binomio de Newton. Por ejemplo, raíz de x, raíz de 2 más 3x, diferencial de x. Tengo el producto de dos raíces, yo no sé integrar el producto. Como las raíces tienen el mismo índice, lo único que puedo hacer es multiplicar. Pues hago una raíz sola, se me queda 2x más 3x, partido de x, que la x se va. Una vez que lo tengo simplificado, son 2x más 3, diferencial de x, y miro a ver. Esto lo puedo poner en forma de potencia. Y me pregunto, ¿tengo la derivada de lo de dentro? Pues no, pero la puedo conseguir porque solo me falta un 2. Entonces, 1 medio, 2x más 3 elevado a 3 medios, partido de 3 medios, más k, y simplificando, lo tenemos. Muy bien. Vamos a ver otra por el estilo, que sería algo así, que nos pusieran x cuadrado menos 2x a la cuarta, diferencial de x. Ahora estamos con una situación contraria. Es decir, yo veo aquí que tengo una raíz, la derivada de lo de dentro, que es un polinomio, no lo voy a conseguir ni de broma afuera. Así que no vale la pena ponerlo en forma de potencia, al menos por ahora. Lo que tengo que hacer es intentar simplificar. Lo único que veo es que tengo como un x cuadrado factor común. Pues lo saco factor común. 1 menos 2x cuadrado, diferencial de x. Y entonces hago la raíz a cada factor. Esta se va y se me ha quedado x raíz de 1 menos 2x cuadrado. Ahora, dentro tengo un cuadrado. La derivada de un cuadrado va a ser exponente 1. Entonces vamos a ver si puedo conseguir la derivada. Ahora sí, lo pongo en forma de potencia. La derivada de lo de dentro es menos 4x, pues que lo puedo conseguir. Por lo tanto, menos un cuarto, 1 menos 2x cuadrado. 1 medio más 1, 3 medios, partido de 3 medios, más k. Y, apañando esto un poquillo, pues lo tendríamos. 4 por 3, 2, entre 2, 6. Y 1 menos 2x cuadrado, elevado a 3, raíz cuadrada. Más k. Vamos a ver un par de situaciones sencillas. Que serían, que os intentaran engañar poniendo cosas del estilo así. Logaritmo neperiano de elevado a x. Como el logaritmo neperiano y la e son funciones inversas en la composición. Aquí lo que te están preguntando es la integral de x. x cuadrado partido de 2, más c. Y estamos en la misma, elevado al logaritmo neperiano de x. Sería lo mismo en cuanto a la composición. x diferencial de x, x cuadrado partido de 2, más c. Otra situación absurda es que te pusieran un producto de exponenciales con el mismo exponente. Pues como tienes el mismo exponente, podemos multiplicar las bases. 3 por 7, 21, elevado a x. Pues 21x, partido de logaritmo neperiano de 21, más c. Y vamos a ver un par de ejemplos más que puedan resultar así, un poco más complejos. 1, x logaritmo neperiano de x. Entonces nosotros aquí, en realidad, tenemos una división, dos cosas multiplicando. En principio no vemos nada. A no ser que esta, que es tan común, ya la hayamos visto alguna vez. Lo único que se nos ocurre es un poco separar esta expresión como el producto de dos funciones. Entonces, me preguntaría, logaritmo neperiano de x, si yo la subo arriba, eso no aporta nada. Además sería exponente menos uno, es justo donde no puedo poner en forma de potencia. Y si subo el uno partido de x arriba, ¿qué pasaría? Uno partido de x, logaritmo neperiano de x, diferencial de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? La derivada del logaritmo neperiano de x es uno partido de x, justo lo que tengo arriba. Entonces tengo una estructura de f' partido de f. Pues simplemente he terminado logaritmo neperiano de x más c. Muy parecida, no la pueden poner, pero con una potencia. Entonces, si aquí ponemos el logaritmo neperiano de x, nosotros estamos viendo que lleva exponente. Si lo ponemos en forma de potencia, logaritmo neperiano de x elevado a menos dos, me pregunto, ¿tengo la derivada de lo de dentro afuera? Pues sí. Entonces logaritmo neperiano de x elevado a menos uno partido de menos uno más c. Apañando esto, lo tenemos. Y vamos a terminar con un par de ejemplos de divisiones de polinomio. Imaginaros que os ponen esto cuando nosotros abajo tenemos solo un sumando y aunque tuviéramos dos, nosotros los sumandos de arriba los podemos dividir o separar en divisiones una a una con respecto a los de abajo. Es decir, nosotros podemos darle el x cuarta a la x, el x a la x, el 1 a la x. Entonces simplificaríamos la función x cubo más uno más uno partido de x y todo esto lo sabemos integrar. x a la cuarta partido de 4 más x más logaritmo neperiano de x más c. No necesariamente te tienen que poner aquí polinomios, te pueden poner cosas raras. Por ejemplo, algo así. Pues tú lo mismo, si puedes separar la suma, si puedes separar la división en suma, pues tienes elevado a 3x partido de elevado a x más elevado a x elevado a x más 1 elevado a x. Diferenciar de x. Entonces, si simplificamos, sería e elevado a 2x más 1 más e elevado a menos x diferenciar de x. ¿Esto qué es? Pues aquí necesito un 2, multiplico y divido. Un medio elevado a 2x. Aquí es la integral de 1. Y aquí necesito un negativo, menos e elevado a menos x más c. Esta la he hecho directa sin separar. Esto lo hemos visto ya en la integración de funciones inmediatas. Vamos a pasar ahora a transformación de funciones, pero funciones un poco más complejas. Es decir, que habrá algunos de vosotros que ya el siguiente vídeo no necesitéis verlo.